El primer debate presidencial que se realizó este domingo registró 4.6 millones de visualizaciones en Facebook, donde el tema de corrupción alcanzó el pico de conversación más alto alrededor de las 9 de la noche. La transmisión fue compartida con 36 medios y plataformas digitales. Además, se generaron 535.000 interacciones. Los temas más discutidos en la red social durante el encuentro de candidatos fueron inseguridad, corrupción, economía, pobreza y seguridad social. La Fiscalía General del Estado informó este lunes que fue encontrado semi-enterrado el cadáver de una mujer en Zapopan. Al parecer, contaba con reporte de desaparición y era una funcionaria que laboraba en Ciudad Judicial. El cuerpo fue hallado desde el pasado 20 de abril a un costado de un camino a El Diente, en Zapopan. La fémina, quien ya fue identificada, presentaba heridas por arma blanca en el cuello. La venta de boletos para el público en general de la final entre Chivas y Toronto de la Liga de Campeones de la Conca Champions está abierta mediante la página de internet o directamente en taquillas. Una vez terminadas las entradas, darán una noticia importante. Para el evento, se espera el cierre en la glorieta La Minerva y colocarán pantallas para que los aficionados tengan la oportunidad de ver el encuentro. La esposa del príncipe Guillermo, Catalina, duquesa de Cambridge, abandonó el hospital tras dar a luz esta mañana a un hijo varón, que será el quinto en la línea de sucesión a la corona británica. La duquesa apareció en las puertas de la unidad privada Lindo Wing del Hospital de St. Mary's cargando a su hijo recién nacido junto a su esposo Guillermo, quienes posaron sonrientes para los fotógrafos. Y recuerda, la información completa en informador.mx